Bueno, como decía recién usted, comenzó con una denuncia de una de las beneficiarias y después se fueron realizando tareas investigativas con el personal de la Fiscalía. Fue una tarea muy encriptada porque realmente Moreno, si bien parece una localidad grande, es un pueblo. Y por medio del informe solicitado, por ejemplo, al Banco Nación sobre si realmente esta beneficiaria cobraba un plan, como los datos del responsable de la organización Octubre acá de Moreno. Y bueno, se fueron juntando indicios hasta conformar la prueba y se solicitó al juzgado de garantía número 1 a cargo de la doctora Julián intervención telefónica sobre las líneas de los abonados de los investigados. ¿Esta organización está vinculada al intendente de Moreno, Walter Festa? No, no, no hay nada que diga eso, por lo menos el conocimiento que yo tengo de la parte de trabajo de campo, porque si bien nosotros colaboramos con personal idóneo para las escuchas, las desgrabaciones, no realizamos la investigación. Lo que sí está certificado son los cuatro detenidos. ¿Qué rol cumplían dentro de esta organización? Porque ahí vemos que hay tres de las detenidas que eran las encargadas de finanzas, eran literalmente las que le cobraban estos 300 pesos. Exacto, se corroboró la denuncia radicada por esta mujer, que estas encargadas de finanzas serían las que recogían los 300 pesos luego de cobrar el salario social que percibían del Ministerio de Reservo Social de la Nación. Y el otro es Hugo Ortiz, que es el líder, digamos, de la organización octubre, es acá. Es el líder de la organización en Moreno, en Moreno. Él sería el que comandaba a estas señoras y bueno, por intermedio de las escuchas se logra certificar todo esto. Realmente decían por qué no había pagado, le cortaban los planes en el caso de que no realizara el depósito a la organización y porque tenían todos los datos de los asociados de Moreno y entonces el que no pagaba se solicitaba por intermedio de la cuenta del banco un extravío de la tarjeta y no cobraba. Lo mismo pasaba cuando no asistían a las movilizaciones. Tenían que justificar la inasistencia, como dice ahí el cartel. Esto fue de elemento probatorio de uno de los allanamientos, casualmente, donde estaba Ortiz. Y bueno, acá queda plasmado que la denuncia realmente fue veraz. Muchísimas gracias. La palabra del comisario mayor Zunino, jefe de la DED y Moreno. Acá, bueno, estamos viendo todos los elementos secuestrados, guardapolvos. Claro, fíjate, guardapolvos que eran los que obviamente se entregaban como ayuda social, paquetes de arroz, cajas de dulce de batata, leche, una gran cantidad de leche. Bueno, se secuestraron además las banderas de la organización. Sí, Nico. Siempre también el mito es, bueno, se paga para que vayan las marchas. Esto ya era sofisticado, una vuelta de sofisticación. Te sacamos 300 pesos y no venís a la marcha. Tenés que traer un certificado médico y un suplente. Era.